Este es un nuevo 2015 Kia Sportage. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, Kia Uvo eServices, radio de satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, tecnología de asistencia para los frenos y regía para equipaje. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad. Gracias por ver el video. Gracias.